Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Como les decíamos antes de irnos a la pausa, Juan Alexis Medina creó un entramado, de acuerdo a lo que el Ministerio Público pudo determinar, que estuvo bajo la sombrilla del Grupo YAM. La sombrilla del Grupo YAM, como les decía, que el Ministerio Público describió de qué se trata esa empresa como tal. Y si nosotros vamos y seguimos viendo en el expediente, cuando hablamos del Grupo YAM y vamos a la página 47, si nosotros tenemos por ahí la página 47, exacto, la página 47 del expediente forma el Grupo YAM, en los dos puntos finales, dice, las actividades desarrolladas a lo interno de esta sociedad comercial. Primero estamos hablando de Domenical Supply. Entonces, en el caso de Domenical Supply, el comportamiento societario y evolución de la sociedad, de la razón social, con domicilio en la avenida 27 de febrero, tal como se verá a continuación, se crean las características del entramado societario denominado Grupo YAM, encabezado por Juan Alexis Medina Sánchez. Entonces, el objetivo social de la compañía, tanto en la República Dominicana como en el extranjero, hablando del Grupo YAM, consiste en la comercialización, importación y venta de artículos de equipos, y efectos y materiales médicos en general y actividades afines. De igual manera, la sociedad podría realizar todas las operaciones civiles, comerciales, industriales, financieras, mobiliarias e inmobiliarias, o de cualquier otra naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el objetivo principal. El capital societario, y ahí es lo que queremos hablar también, de una empresa, por ejemplo, como el Domedical Supply, que está bajo el amparo del Grupo YAM, que están las otras instituciones que Juan Alexis Medina conformó, de acuerdo al Ministerio Público, el capital societario que tenía Domedical Supply, que tuvo a su responsabilidad el equipamiento de varios hospitales en el país, el capital societario que en ese momento tenía era de 100 mil pesos, 100 mil pesos divididos en mil pesos a cuotas de 100 pesos. O sea, una empresa que no tenía, económicamente no tenía las condiciones para suplir lo que estaba demandando el Estado Dominicano en ese momento, para poder abastecer lo que el Ministerio de Salud Pública, a través de los contratos que se hizo también a través de OISOE, para el equipamiento de esos hospitales. O sea, la mayoría tenían que ver con unidades de las emergencias. La mayoría de casos eran las que, donde se colocaban equipos, también para el tema de radioterapia, de los equipos de rayos X. Tenían otros equipos que tenía, que estaba el aspecto de las lavanderías. O sea, es una amalgama de servicios que daba, que uno se queda sorprendido de todo lo que hacía Juan Alexis Medina a través de ese entramado societario. Si nosotros vamos a la página 69, también vamos a encontrar otra certificación de uno de los grupos que forman parte de este entramado del grupo YAM, creado por Juan Alexis Medina Sánchez. En la página 69 nos cuenta el Ministerio Público, en su acusación, que la compañía Electrical Global, que ahí voy a caer en lo que hablábamos en principio del grupo Domenical Supply, que tenía una descripción de todo lo que podía hacer. Pero entonces ahí nos vamos a la empresa distribuidora de electricidad del este, que tuvo contratos con Globus Electrical. Esa empresa, Globus Electrical, tuvo una cantidad de contratos o montos con el Estado de 154 millones 392 mil 488 pesos. Y a esa institución se le realizaron pagos a través de la UERS, que era de las instituciones que fue afectada en este caso. Pero el objetivo societario de esa institución, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, consiste en la provisión de los siguientes elementos. Alimentos y bebidas, artículos de limpieza, higiene e insumos de cocina, artículos del hogar, construcción, ferretería, pintura, indumentaria, combustible, accesorios, concesiones, mejor dicho, deporte, laboratorio, consultoría, seguridad, herramienta, imprenta, publicidad, informática, joyería, maquinarias, equipo de oficina, o sea, todo. Y tenía contrato con la UERS, o sea, la unidad de la empresa distribuidora de electricidad del este y la unidad de electrificación rural y suburbana. Y tuvo contratos de más de 153 millones de pesos. Una empresa que su capital societario estaba para todo. Yo no sé qué empresa en República Dominicana se dedica a todo y puede hacer todo perfectamente. Pero Juan Alexis Medina Sánchez tenía un entramado tan fuerte, de acuerdo al Ministerio Público, que sus empresas que podían hacer de todo, se podían licitar en cualquier momento. Podían participar como contratistas en cualquier institución pública. Y eso no le generaba ninguna situación. Recuerden también que además de eso, le contaba que en salud pública, uno de los testigos dice que él tenía un parqueo asignado y que llegaba y entraba por las oficinas de los jefes. Recuerden que les comenté que Juan Alexis Medina tenía hoja timbrada que decían despacho licenciado Juan Alexis Medina, que lo dice el expediente. Y a través de esa carta tenía el escudo nacional puesto, impreso en esas hojas. Juan Alexis solicitaba, por ejemplo, que le nombren a dos personas como sargento en las Fuerzas Armadas. Pero ese cargo de sargento, creo que fue el cargo que pidió para los hijos de Huascal, es un cargo oficial. Los otros no tenían, ellos no tenían que pasar centro para tener ese cargo oficial, pero los otros sí. Entonces, Juan Alexis Medina tenía un poder tan fuerte que él mandaba una carta diciendo despacho licenciado Juan Alexis Medina y con esa carta entonces procedían a ejecutar. Un ejemplo de ello, y yo quiero tomarlo porque ese caso, cuando yo lo vi en los tribunales, no entendía algunas cosas. Y viendo el expediente del Ministerio Público, yo ya puedo ir un poco encajando, o sea, todo va a ir encajando. Y yo quiero que nos vayamos a la página 91, la página 91 del expediente, porque lo estamos haciendo bien rapidito. En la página 91 del expediente, nosotros tenemos un caso que Juan Alexis le manda una carta en ese momento a quien era el director de Recursos Humanos de la Policía Nacional. En el punto 2.2.147 de esa acusación del Ministerio Público, usted puede creer que eso podría pasar desapercibido en cualquier momento, pero en este caso no lo puedo dejar. Y por la siguiente razón. Mediante carta del 24 de abril del 2015, el acusado Juan Alexis Medina Sánchez solicitó al general José A. Acosta Castellano, director central de Recursos Humanos, que asignara como parte de su seguridad al raso Ismael Guzmán Castillo y a la vez le sea asignada su arma de reglamento. Juan Alexis pide que a esta persona se lo asignen como seguridad. Luego, en ese mismo expediente, el Ministerio Público dice que en el año 2020, entonces Juan Alexis le manda una carta a quien fue director de la policía hasta agosto de 2020 el general Ney Aldrin Batista al monte. Entonces, le pide que lo incluya dentro de la lista de los ascensos a ese mismo raso. Pero no me quiero ir con el caso de Ney Aldrin. Yo me quiero ir con el caso del señor José Acosta Castellano. Y usted sabe quién es José Acosta Castellano. Puede ser que el nombre le resulte, le haga ruido. Y precisamente, José Acosta Castellano, nosotros tenemos una información de los medios de comunicación. José Acosta Castellano, usted recuerda el caso de un adolescente de 15 años que desde los 15 años estaba en una presunta relación con él y que ese adolescente salió en unos videos sexuales con otro agente de la policía. De hecho, se hizo viral y el Ministerio Público lo sometió a la justicia. José Acosta Castellano, es ese señor. En ese momento estaba como director central de Recursos Humanos de la Policía. Eso fue en el año 2015. Pero en el año 2019, Acosta Castellano era el director regional del CIBAO, de la Policía Nacional. Nosotros tenemos los reportes periodísticos. Si me pueden acompañar, por favor, a poner la primera noticia en ese momento, dice, pese a querella, al retiro de una querella, a denuncia contra el general José Acosta Castellano, el Ministerio Público puede actuar en el caso de la menor. Y yo quiero que me pongan la siguiente información, que ella tiene más detalle. Ese es el señor José Acosta Castellano. José Acosta Castellano, de acuerdo al Ministerio Público, a él lo desvincularon. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué si hay un caso de un abuso sexual a una menor de edad, que él supuestamente estaba con ella desde que tenía los 15 años? 15 años. Y no solamente eso. La prensa también está la información de otro, en el mismo documento del Ministerio Público, dice que a esa menor de edad, él le habría hecho abortar en dos ocasiones, que ella quedó embarazada de él, de acuerdo a lo que el Ministerio Público recobró en ese momento, del caso de José Acosta Castellano. Algo que me llamó mucho la atención, y recuerdo que, de hecho, como periodista, fue una de las que lo tomé como reseña que hice de este caso, es que cuando a José Acosta Castellano le dictan prisión preventiva, la madre de la menor salió de la fiscalía, estaba en una esquina de la fiscalía, señores, dando gritos, llorando, desesperada. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y el Ministerio Público decía que investigara a la señora. Esa señora estaba desesperada. Llegó a la fiscalía en unos vehículos que la condición económica de ella no le permitía definitivamente, y aún no le llamaba la atención. Ella no quería denunciar a José Acosta Castellano porque tenía miedo. Y, de hecho, la menor de edad luego salió en una entrevista, que eso no podía ser tampoco, pero alguien le entrevistó y la joven diciendo, no, la denuncia yo la puse porque me dieron un dinero en contra del general. Y era una escena de miedo que yo me preguntaba, bueno, está bien, tiene rango de mayor general de la policía, tiene mucha influencia, pero ahora estamos viendo el nivel de influencia que tenía José Acosta Castellanos, quien en ese momento, en el año 2019, lo procesaron porque esa muchacha, desde los 15 años, habría estado siendo abusada por él. Y era un abuso, abuso sexual tipificado en la normativa dominicana. Y ese caso quedó así en los tribunales, que uno se preguntaba, pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue a parar? Bueno, aquí nosotros estamos viendo cómo estaban también los vínculos de poder, que no solamente era el aspecto de las contrataciones públicas, no solamente era el aspecto del patrimonio público, también implicaba en aspectos delicados como eso, incluso la justicia, incluso la integridad de niño, niña, adolescente, porque una menor de edad, de 15 años, un señor, vaya usted a ver qué edad tenía José Acosta Castellano, hay que buscarlo, pero están los reportes periodísticos. Pero a mí, como periodista, me llamó la atención cómo era el accional de la madre y la familia y todo el entorno que hubo en ese caso debido a la situación de poder. Lamentablemente, no podemos seguir con este expediente antipulbo, tenemos que irnos a la pausa para de una vez despedirnos, pero mañana vamos a seguir hablando de este caso porque es grave, o sea, es mucho lo que hay por ahí. ¡Gracias!